En el noroeste de Londres, en el distrito de Herforshire, se encuentra Vickridge Road. Con capacidad para poco más de 21.000 personas, es el estadio donde el Watford juega sus partidos como local en la Premier League. Es un estadio pequeño, para un club modesto, dentro de lo que se maneja en la Premier, de hecho en 133 años de historia. El mayor logro deportivo del Watford es haber llegado a la final de la FA Cup de 1984, donde perdió contra el Everton. Más que por sus éxitos en el campo, el Watford llamaba más la atención mediática, por ser el club de Elton John. Pues es un equipo ejemplo en muchas cosas, es un equipo que haya vivido desde la máxima humildad todas las categorías, que tiene a la figura de Elton John, que para mí es un ídolo, como cantante lo ha sido toda mi vida. He sido un hombre que llega aquí y lo sube desde la cuarta hasta la primera división, hasta la Premier League. Es una afición absolutamente con memoria, ha vivido mucho, ha pasado por todos los estadios posibles, a nivel emocional, y es una afición que ahora mismo está entregada a la causa del nuevo Watford, de quedarse en primera división, porque es algo que tampoco lo tienen como muy asumido en los últimos años. El actual propietario del club es la familia Pozzo, dueños también del Udinese Italiano y del Granada, en España. Fueron ellos quienes pensaron que Quique Sánchez Flores era la persona indicada para liderar el proyecto del Watford en la Premier League. He estado muy emocionado mientras he estado dirigiendo partidos en los comienzos de esta liga, porque es justo la atmósfera que uno se imagina cuando está preparando como entrenador, es justo el escenario ideal. A mí me gusta ver un campo de fútbol y me gusta ver una atmósfera sana, y me gusta ver unos fans educados, y me gusta ver una gente apasionada, y me gusta que se conozcan las reglas del juego, no las reglas escritas, las reglas no escritas del juego. Y me gusta que la gente admira lo que realmente hay que admirar, que es el contacto, es una buena velocidad de pelota, es un buen cambio de orientación, es un buen amago, es una buena protección de la pelota, es que un árbitro deje seguir una jugada, porque hay que dejar a Seguro, porque el juego tiene que continuar. La carrera de técnico de Quique ha sido un proceso de ir superando retos, como la presión de llevar un vestuario como el del Valencia, o el desafío de iniciarse como entrenador de primera división en un Getafe que en 2004 debutaba en la máxima categoría. ¿Qué hay que ir? Lo tenía clarísimo. Me sentía con fuerzas para volar, y cuando llegó la oferta de Ángel Torres del Getafe, obviamente había que ir. Y además hice lo que tengo que hacer un entrenador joven, si está confiado en lo que hace, es primero firmar, ir, y luego analizar. Como aquellos que se pueden permitir analizar si van a entrenar a este equipo. Cuando me llegaba a Valencia me llamaba el equipo de toda mi vida, entonces yo no me lo puedo pensar tampoco, yo sigo pensando que después de esa experiencia en Getafe estoy preparado para ir. Y era un reto complicado, porque ellos habían sido campeones de liga hacía dos años, con lo cual, después de un año de transición malo, había que volver a recuperar a los jugadores que ya habían sido campeones. Y la figura de un técnico joven a lo mejor no era lo más adecuado. Y hicimos un Valencia rudo otra vez, ellos de alguna forma reclamaban volver a ser rudos, fuertes, seguros, y recuperamos eso en muy poco tiempo. Yo todo lo que vivía a mi alrededor era jugadores renovados, eran objetivos cumplidos, eran afición viviendo Champions, compitiendo y pasando en miniatórias Champions, clasificándonos para final de temporada, para Champions, de nuevo, seis, siete jornadas antes cada año. Entonces, de repente, salir del club cuando estás en objetivos y cuando te sientes totalmente involucrado, me pareció muy duro. Tanto que no quise pensar mucho, no quise que la conciencia me ganara y pensara que todo en el fútbol iba a ser igual. En poco más de tres años, Quique había crecido como técnico a base de consolidar proyectos o de sufrir golpes. Pero su primer gran título, la Europa League, llegó en otro gran desafío, dirigir al Atlético de Madrid. Fue el proceso, fue tan duro, tan difícil, que llegado a la final no subestimamos a nadie, hubiese sido un error gravísimo, pero yo, analizando el partido, decía uno. Si hemos ganado lo anterior al fulano, tenemos que ganarle, tenemos que ganarle porque tiene menos herramientas que los anteriores rivales y nosotros ya estamos también fuertes, hemos llegado fuertes. Tenía mucha confianza, estaba, te diría, prácticamente convencido, un técnico nunca debe estar absolutamente convencido porque el fútbol es muy aleatorio, estaba casi convencido, absolutamente convencido de que esa Europa League no se nos escapaba. Tras despedirse del Atleti, Quique se fue unas temporadas a Emiratos. Allí tuvo tiempo de reflexionar y de organizarse, de ver cómo había evolucionado como técnico y de prepararse para volver a Europa y poder aplicar todo lo aprendido. Luis Aragón les decía que el entrenador en los diez primeros años, esto me lo recordó Jesús Paredes hablando con él hace muy poco por teléfono, decía Quique, Luis siempre decía que los primeros diez años de entrenador es aprender y a partir de ahí desarrollar la carrera. Pues yo llevo doce y te puedo asegurar que los últimos tres o cuatro son más fuertemente más políferos que emocionalmente, sustancialmente, mucho más que todos los anteriores. Ahora aplica ese conocimiento y experiencia en el Watford y lo hace junto a su equipo de trabajo, Alberto Giraldez, Gote, Antonio Díaz y Diraustin. En esta primera pizarra tenemos apuntes básicos de lo que es el próximo ponente. Los primeros apuntes que tenemos de la semana ya de la semana anterior es el equipo base, sus medidas, sus posiciones, sus números, las posiciones variantes. Esta es la pizarra más básica. Aquí es donde manejamos entrenamientos, manejamos situaciones de partido, donde nos vamos imaginando un poco cómo será el partido final. Son anotaciones que vamos teniendo ya sobre situaciones de partido. Falta todavía seis días, pero vamos ya anotando cosas que nos vamos a ir encontrando y más allá de que lo tengamos en nuestros programas, en nuestros ordenadores, nos gusta también manejar en el día a día todas las cosas que a nosotros nos van viendo a la cabeza y que luego también llevamos como en el día de hoy al entrenamiento. O sea, básicamente son apuntes de entrenamiento de hoy, cosas que queremos que no nos pasen desablercidas. Ese es el reporte del último partido ante el Sunderland, que bueno, prácticamente son unas estadísticas base, las que consideramos más básicas, pero que las tenemos siempre presentes, siempre dentro del contexto. A mí me parece que las estadísticas están muy bien dentro del fútbol, conocer qué está pasando, pero simplemente dentro de un contexto que es la sensación personal y ni duda que tiene el staff sobre el partido que hemos hecho, más los análisis que haremos luego del partido. Y aquí es donde hemos preparado uno de los vídeos análisis, por ejemplo, de los partidos anteriores, que tiene que ver con el Sunderland. Esto fue parte de la preparación del partido, de los equipos que seguimos, de los partidos que seguimos contra el Arsenal. Pues bueno, íbamos manejando más o menos situaciones de partidos que nos iban a convenir también a nosotros en la preparación del partido, en presiones de bloque medio-alto, situaciones que luego se dieron, nos controlamos y nos ayudaron a controlar. El juego en España indudablemente es más pensado, es más táctico, es más reposado, está infinitamente más pensado que en Inglaterra y hay mucho más estrategia. Si fuéramos hablando de una batalla, que finalmente los partidos no dejan de serlo, digamos que en los dos bandos suele haber mayores estrategias. Aquí las estrategias son simples, en Inglaterra. El juego es muchísimo más salvaje, es muchísimo más rudimentario, la velocidad del juego es muchísimo mayor, el contacto es constante, el balón, si no manejas diferentes códigos, sobre todo en las transiciones, que ocurre cuando pierdes la pelota, que ocurre cuando la gano, es un juego muy abierto a que los equipos se hagan largos y que los espacios aparezcan por todos lados. Por eso antes de venir aquí pensamos mucho, particularmente pensé mucho, que había dos o tres detalles que teníamos que controlar. Cuáles eran esos dos o tres detalles y unos y un par de ellos obviamente pasaban por el control de las transiciones que hacía que podía suponer que el equipo siempre lo mantuvieramos en las distancias correctas y en el lugar del campo donde nosotros nos gusta mantenerlo. Ya no sabemos a estas alturas que por ejemplo en fase 1 si nosotros queremos jugar la pelota aquí en fase 1 ofensiva, aquí nosotros nos vamos a encontrar con una presión brutal. Tanto de Benteke como de propio La Lana, el propio Coutinho, Ilner, aquí nos van a presionar y aquí es con Recán, Henderson y ellos se van a quedar muy fuertes ahí. Para ellos este robo adelantado es vital. Por lo tanto, nosotros que sabemos que ya tenemos que explicar a los jugadores que en esta fase 1 nosotros nos encontraremos dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendremos que saltar aquí, provocar las situaciones del juego, bien con balones directos, recursos, segundas jugadas o tendremos que provocar acciones de presión o no dejar salir al Liverpool para que el juego se desarrolle ahí. Nosotros jugar a partir de campo contrario porque estas situaciones las queremos evitar. ¿Qué nos podemos imaginar por ejemplo defensivamente? Defensivamente podemos imaginar que este equipo cuando quiera jugar la pelota va a hacer esta situación. Va a montar mucho los laterales, va a montar mucho los laterales van a meter a Enricán a jugar entre centrales en esta situación y van a intentar jugar a partir de ahí con Henderson, con Inner, más situaciones de jugadores que incluso van a ir dentro como la lana y como Motiño. Nosotros no vamos a dejar salir con el Liverpool. Nosotros vamos a tirar los delanteros arriba, los vamos a meter ahí, seguramente con Capué lo vamos a meter con Enricán y a partir de aquí en función de la pelota nosotros vamos a provocar que el equipo contrario el Liverpool no juega abajo. ¿Qué pasa si no juega abajo? Nosotros obviamente vamos a cortar las líneas y acortando las líneas ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar un salto a juego directo de portero a una situación que nos conviene porque somos fuertes en los lados porque vamos a ganar probablemente muchas de estas segundas jugadas y en el momento que la pelota nos caiga cerca estaremos a 50 metros, a muy poquitos metros de la zona donde queremos jugar al fútbol y estaremos más cerca de su portería. y nos estaremos evitando una zona que para ellos va a ser una zona bastante de construcción de su juego de ataque. El objetivo de Warford es crecer, eso es clarísimo. El objetivo de Warford clarísimamente es evolucionar, progresar, crecer, todas estas palabras que tengan que ver con instalarse en una categoría difícil, en una liga muy competitiva, pero eso lo tienen clarísimo. Tienen las armas, tienen las ideas, tienen el grupo de jugadores necesario en estos momentos y estamos felices, no podríamos ser más ambiciosos y no nos importa decir que lo somos pero que no nos lo creemos. El objetivo del Warford es crecer y mantenerse y que tiene al equipo más cerca de puestos europeos que del descenso. Por eso fue elegido mejor técnico del mes de diciembre y por eso derrocha entusiasmo con lo que está viviendo en la Premier. Esto es un sueño, eso es un sueño. Yo he soñado despierto, la idea de venir a un fútbol que es la cuna de este deporte. Yo quería estar aquí y no me valía cualquier cosa pero sí me valía un proyecto inteligente, sobre todo un proyecto inteligente. A partir de que sea un proyecto inteligente, que las ideas estén claras, me va a permitir a mí seguir evolucionando, me va a hacer feliz. Ahora me siento bien arropado, creo que la gente que viaja conmigo es la gente perfecta. Nos importa el fútbol, nos importa todo lo que pasa en el fútbol, nos importa las personas, nos importan las emociones, nos importa transmitir. Me gusta el respeto, me gusta la organización, son cosas que yo como técnico las tengo, en el staff siempre las hemos tenido y me encanta que a mi alrededor todo esto exista, porque me protege como entrenador y de alguna forma me hace mejor.